Nueva serie de supervivencia amigos, dejen su like para apoyar este video Vamos a estar recolectando rápido un poco de madera Ya que nos vamos a hacer unas cuantas herramientas porque no quiero perder mucho tiempo Ok, perfecto, otra más Vamos, perfecto, un poco de tierra Siempre es bueno porque si nosotros nos perdemos en la noche y queremos encontrar nuestra casa que todavía no la tenemos próximamente Vamos a poner bloques hacia arriba y ya vamos a poder ver la casa desde lo lejos Obviamente Cerdito tenía que haber muerto, ¿dónde hay más comida? Uh, faltan muchísimas cosas por hacer, de hecho este episodio ya terminó Voy a estar jugando un poquito fuera de cámara El detrás de cámara Amigos, bienvenidos al episodio número 2 Estuve mirando un poco detrás de cámaras como les había dicho Y también construí un poquito Les voy a enseñar lo que hice No son muchos avances, yo lo sé Estamos en el episodio número 2 Esta fue la casa También hice este pequeño aparto de los cultivos Aquella casa Pero para próximos episodios vamos a hacer muchísimo más Pero Ocupo también estar un poquito más detrás de cámara El poquito más detrás de cámara Amigos, episodio número 3 Espero que les esté gustando muchísimo la serie Son mínimos los avances que les estoy haciendo fuera de cámara No me gusta avanzarles mucho ¡¿por qué?! Gracias.